A oficialmente este debate, escucharemos a la legisladora Patricia Núñez, quien se prepara desde Sucurula, al interior del Salón del Pleno Nela Martínez. Muchas gracias, señora Presidenta. Quisiera indicarles que justamente he pedido un punto de información, no la intervención en este punto que compete a la ley, sino más bien un punto de información. Bien, buenos días, colegas asambleístas, medios de comunicación y ciudadanos que nos siguen a través de los medios digitales de la Asamblea Nacional. Sobre todo, un saludo a mi provincia, Chimborazo, Ayichisi, Xunapay, Takupani, Xungumanta, Taita Dios, Bendiciachú. Me solidarizo con uno de nuestros diez cantones de la provincia de Chimborazo, el Cantón Guano, la capital de la artesanía. Que desde el sábado once de noviembre, no puede dormir por el pánico y las zozobras ocasionados por el aluvión que arrasó con todo lo que encontró a su paso. Cuatro días, perdón, cuatro horas de lluvia, señores asambleístas, que provocaron que el río Guano, desde San Isidro a Saco también, arrasara todo a su paso llegando a la zona urbana. Negocios, viviendas, treinta viviendas, quinienta hectáreas de suelo se vinieron o se destruyeron debido a esta situación del desbordamiento del río Guano. Frente a este lamentable hecho, es preciso llamar al gobierno nacional a una actuación inmediata. No podemos dejar solos a nuestros hermanos guaneños que ahora se encuentran en el dolor, más aún cuando tenemos una constitución que obliga al gobierno y ampara también la intervención de varias instituciones para que se pueda dar una respuesta a esta situación. Por otra parte, también sabemos que en el artículo 390 de la Constitución de la República, ahí determina que instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brinden el apoyo necesario cuando capacidades locales hayan sido superadas y quien comanda esas instancias es el Ejecutivo, señores asambleístas. La gestión de riesgos es una política de Estado implementada desde el 2008 y no podemos dejar a esas familias en desgracia y en abandono. Lamentablemente, en el peor gobierno de la historia, se destruyó la institucionalidad. La institucionalidad del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, entidad rectora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Dicha institución ahora solo hace presencia en eventos como el sucedido en Guano, pero no es culpa de los pocos funcionarios que han quedado, es culpa del desmantelamiento del que hasta ahora no se recuperan ni preocupan. Requerimos una acción urgente del gobierno. Es responsabilidad del presidente Guillermo Lazo recomponer esta situación. Está activo el COE cantonal, recibiendo ayuda de cantones vecinos como Riobamba y de la Prefectura, pero es necesario que se active el COE provincial y se articule acciones entre mesas técnicas del COE y los grupos de trabajo para atender de manera complementaria al cantón. No es posible que tres días después del COE provincial no se haya activado y por tanto no se haya hecho absolutamente nada. La capacidad local ya fue rebasada, señores asambleístas. Por favor, necesitamos una respuesta inmediata. Evoca mi memoria nuevamente mi intervención en este legislativo por el caso de Chunchi. ¿Se acuerdan cuando advertí de que esto podría volver a ocurrir en cualquier momento? Penosamente esta vez le pasó a Guano, cantón de mi provincia. Somos noticia nuevamente de un episodio tan asiago. Espero que ahora no nos quedemos viendo al infinito y nos gane la desidia, la indolencia. Hay viviendas destruidas, gente que se quedó sin su sustento, familias que necesitan un albergue. Si todo eso no es suficiente, incluso lo que ustedes habrán visto en videos que circulan en redes sociales, habremos perdido todo el sentido de solidaridad. Fuerza mi querido Guano. Muchas gracias, Yupay Chani.